Música no nos atrasamos, vamos a hacer un baile ahí no tienes duda? no, está bien, está bien lo arreglamos tranquila nos atrasamos un choco, ahí ya bien conmigo el palo para que esa paja no tiene es el peito lo has empujado no lo tires tío, no lo tires que yo estoy aquí tío, me va a dar a mí a tu sobrino tío y ahí me fui la gocita y ahí me fui la gocita yo soy Tim Nation baby un, dos, tres vamos a ir bien es que es esto que tenemos que subir las manos al mismo tiempo un, dos y tres en inglés señores, hoy estamos aquí dándole la bienvenida a Diego de nuevo que estaba un poquito malo, estaba un poquito enfermo por eso no estaba saliendo tenía una viajera típica y blanco, que está ahí, no estaba saliendo estamos aquí con tío Arada pueden ir procediendo besándole las manos a tío Arada que no se van a besar tío, tío tío ya, uno se lo ve cuando me deja hablar a mí te lo que sabe hermano y mierda es ¿qué es lo que? ¿qué es lo que te mato yo? si me echas a mí ¿y qué es lo que te mato yo? una vareja de hondísima yo tengo tiempo que lo dio es que ya estaba en la boca es que ya estaba en la boca me echas a esa vaina me echas a ese mato es una mierda es una mierda ¿qué te la ha hecho así entonces? que como fíjate en la boca ¡paño! ¡vámonos pa! ¿qué pasó? señores, hoy vamos a jugar el juego de panchapájaros con tío Arada ¿y quién era el panchapájaros? tú vamos a jugar el panchapájaros mira, 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 mira no te faltan mucho hoy vamos a hacer un juego contigo te voy a dar un panchapájaros te voy a dar un callazo hoy vamos a hacer un juego contigo que sí el juego consiste en que tú vas a hacer el panchapájaros y una panchapájaros para un casting que nos va a dar 50 mil dólares pues tú ganes casting de la panchapájaros ¿entendiste ya? ¿vamos a hacer mierda eso? ¿te interesan eso? claro, lo cuento sí eres panchapájaros pero los vete solo coño, dame tu papánes pero el pate pero tiene que hacer el papel de levanta pájaros sí, por eso hay que dividirnos también claro dividirnos ¿sabes que a donde el calle dividirnos nosotros? por ejemplo somos nosotros ¿cuántos estamos? dividirnos nosotros mitad y mitad cada uno estamos ¿cuántos tú dividirnos? 15 mil diego 15 mil yo 15 mil espejo y yo, y yo 45 claro mitad y mitad ¿eh? como viento como viento como viento como viento como viento hazarros 25 mil con los brazos así con los brazos con los brazos te lo vamos a ganar ¿a qué te voy a matar? te lo vamos a ganar el pueblo de los pantasparos me llaman a mer array ahí hay pedazones hay que poner este abrigo hay que poner este abrigo hay que poner este abrigo es que todo es muy corto hay que hacer algunos malagos otra bueno yo, mire el está matándole que la línea ¿eh? y 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 ya usted no puede bailar parame los recordatorios ahí y 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 ahora saliendo vamos a hacerle otra entrevista al espantapájaro saliendo del papel del espantapájaro ya que salió de ese papel vamos a ver cuáles son sus palabras y 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 un saludo a Kiki un saludo a Kiki un saludo a Kiki un saludo a Andri Andri que paso? un saludo para Andri el hijo Miguelito y 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